Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en Querétaro, estamos al sur de Querétaro, no sé exactamente dónde estamos, como un evento, un lugar para eventos. Venimos a algo que se llama Canafem. Canafem es como una copa canábica que hicieron ayer, hoy es sábado, y hoy va a haber conferencias y como una expo. Van a haber stands y cosas así. Entonces venimos a checarlo, a ver cómo está, cómo se pone. Y Canafem es como organizado por puras mujeres y todos los stands son emprendedoras. Y la copa de ayer fue, solo los participantes o los que entraron a la copa fueron puras mujeres. Entonces creo que eran los premios para eso. Pero pues aquí estamos y vamos a ver cómo se pone. Aquí estamos amigos, aquí es donde tienen las conferencias y la expo. Ahora vamos a pasar a algunas de las stands, pero como siempre tenemos a siete tentadores acá, haciendo sus drinks. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Como siempre en todos los shows, todos los eventos, siete tentadores. ¿Y siempre traen su miel acá? Sí. Un poco de extracto. Bueno, amigos, la banda es muy friendly aquí. Tenemos The Health Solution, dos parzas que es el Dan. Los amigos de May con quechas. Dom Pipadom. ¿Cómo van el marrano? ¿Cómo van el marrano? Así que cuando se estén un momento de que no seas, que no me digan. No, 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 no. Entonces, cuando le pones al marrano y te llevas el sticker porque estamos... Bueno, amigo, aquí es donde tenemos la conferencia, donde van a dar... Bueno, ya han dado varias conferencias. Ahí tenemos a nuestra amiga de WinFit Music con un parza. ¡Hola, papi! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué papá? No les había visto desde hace rato. Están como presentados aquí enfrente. ¿Quién es? Keisha. ¿Keisha? Es una brujita, pero se quitó el sombrero porque se hartó. Este gran evento. Muchas gracias, Nasi, por abrir espacios para mujeres. Ya te vi, tú vas allá atrás. Saludos. Un fuerte aplauso para la organizadora porque gracias a ellos que estamos todas aquí compartiendo un poquito acerca de lo que es nuestro trabajo, de lo que hacemos para... Pues, poniendo nuestro granito de avena, ¿no?, a favor de la planta. Y bueno, yo les pongo a platicar acerca de lo que es el festival. El Festival Internacional de Cine Canálico nace ante la necesidad de informar a la gente, pero no con libros, no con grandes artículos que a veces no entendemos, sino a través de las artes, a través del cine. ¿A quién no le gusta el cine y ver una buena película con un porrito al lado? Bueno. Y bueno, el cine también es una de las industrias en donde las mujeres... Bueno, y fuera de eso, aquí había un área abierta donde tenían los usuarios que podían consumir su cannabis. Aquí afuera estaba bien, estaba abierto, verde. Y también tuvieron como dos espacios de comida, tenían pizza y otras cosas. Pero pues, amigos, eso fue todo y yo no pude hablar con mucha gente porque pensé que era de dos días y terminó siendo solo un día. Fue mi error. Pero pues esto fue Canafem 2021. Estamos viendo hasta la próxima. ¡Gracias, man! ¡Gracias!